Leo va a estar contando la última moneda, contando la última hora de trabajo, haciendo muchísimos sacrificios. ¿Para qué? Para comenzar un ahorro. ¿Qué te va a costar? Sí, puede ser que sí, pero ya a finales de año deberías ver las recompensas. Entonces, para Leo, esta va a ser una temporada, tres semanas de mercurio en retrogradación, donde se van a restringir de muchas cosas, lo van a ver como un sacrificio, para luego llegar a la meta. Si te lo tomas bien y te das cuenta que el producto final del 2023 ya lo vas a tener, no vas a entrar el por qué a mí, por qué me falta, por qué no puedo, vas a decir voy a poner límites aquí y voy ahorrando o llenando. Así que si eres del signo de Leo, aprovecha esta oportunidad de mercurio en retrogradación para recortar gastos y que más adelante te sientas bien. También puedes cargar en tu bolsillo un cuarzo cristal para que las energías del dinero se limpien y trabajar con muchísima fe. El resultado no es rápido, pero sí se da.